Diputados de oposición junto a jubilados y pensionados entregaron firmas en la Asamblea Nacional para pedirse esta ticket a jubilados y pensionados. Claudia Andrade nos informa. Jubilados, pensionados y organizaciones gremiales acompañarán a los diputados para entregar las firmas recogidas en todo el país en apoyo a la reforma de la Ley de Alimentación. Saldrán de la esquina El Chorro hasta la Asamblea Nacional. Destacan que este año habrá un excedente petrolero de 50 dólares por barril. No hay ninguna justificación para no otorgar este beneficio para compensar el deterioro de las pensiones de nuestros jubilados y pensionados. Recursos hay suficientes. El precio del barril de petróleo, tal cual como lo ha estimado el Gobierno Nacional, va a estar por encima de 90 dólares el precio del barril en el transcurso del año. En tal sentido, nosotros le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a los diputados del PSU para que juntos aprobemos esta ley por unanimidad. La dirigencia de Primera Justicia denuncia que ya está por pasar el primer trimestre del año y el Gobierno no ha cumplido con las casas prometidas. Que anuncia un censo vivienda Venezuela. El presidente, entusiasmado y contento, presentó el logo publicitario de esa nueva misión. Justo en marzo, cuando ya deberían estar entregadas más de 32 mil viviendas de las 150 mil viviendas. ¿Cómo es posible que un Gobierno que promete 150 mil viviendas no sepa ni siquiera a quiénes se las va a entregar? No tenga ni siquiera un registro de las necesidades de los venezolanos. No haya ni siquiera iniciado la mayoría de estas obras. Es puro engaño. El diputado Tomás Guanipa también denunció que las firmas que entregó Primera Justicia para respaldar el proyecto de ley de primer empleo fueron enviadas por la Asamblea Nacional para el CNE para su verificación. Dice que no ocurrió lo mismo con las rúbricas que entregó el PSU para respaldar el proyecto de ley de arrendamiento. Claudia Andrade, Noticiero, Benevisión.